No recuerdo los días que te conocí Te cuento de mí una estriba Poder besarte en amor De lo más chica que es lo bueno de aquella herida No recuerdo los días que te conocí No recuerdo los días que te conocí Te cuento de mí una estriba Poder besarte en amor De lo más chica que es lo bueno de aquella herida Ahora, ahora, ahora Me traje, me traje Me traje, me traje Me traje No recuerdo los días que te conocí No recuerdo los días que te conocí No recuerdo los días que te conocí Ya está bien Que ya está por 100 a 2